En todas las tiendas a ver si encontramos Italian Souser y no lo encontramos. Si, es bien dificil. Al menos que vemos a los Oli's Warnley y ahí lo encontramos. Entonces ustedes pueden hacer el reto como ustedes quieran. Ah, y lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer... Pero si, esos dos chiles que están allí son bravos. Son bravos. Y entonces cuando tengan otro reto lo pueden probar también si quieren. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Fue que en los masivos hay un poco. Porque en el aeropuerto no se puede traer las grandes. Vaya, entonces... Quiero ver. ¿Cuánto tienen de premio entonces? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos? 100 dólares. 40... Yo pensaba 10, 20, 30, 40, 4 lugares. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Entonces lo vamos a hacer de buena ley. ¿Son cuántos chiles? Ah, poniendo además... El último se les misean los 3, los 4. Poniendo el trozo de susto. Haciendo la mezcla. 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 Son los que tienen derecho a participar en esto. Ajá. Los que más aguantemos de esto. Ajá. Los que más aguantemos de esto. No. Es que así todos se van a salir. Hija. Por 40 dólares. No. No. Es precioso. ¿Cuánto la plaga se haya tenido? Por 40 dólares. Por 40 dólares. Gente pula que son interesados. Pregúntale a la persona. Que ella hace los retos por dinero. Dígale si... Yo hoy no me voy a salir. No. 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 Son 40 dólares. Son 40 dólares. 40 dólares. 40 dólares. Sí. Sí. Y los vamos a probar los 4 de un solo. Sí. Entonces vamos a hacer la cosa. Vamos a hacer una rueda. Y el primero que vaya saliendo ya no... Probablemente va afuera, afuera, afuera. Ok. Los últimos 4 que queden. O sea, quedan 4 va. Uh-huh. tres el cuarto se sale para entonces tiene derecho se va a ganar dijo 10 dólares 10 20 30 entonces el primero en el cuarto que quede de último digo primero al cuarto cuando salga el cuarto va a probar este chile y se gana 10 dólares que se salga que sería el tercero se va a ganar 20 dólares pero tiene que probar este chile y luego el otro que sería el segundo el tercero que salga para probar este chile y se gana 30 dólares y por último el que más guerrero que más aguanta le vamos a hacer una combinación de los tres es y es también somos guerreros somos guerreros ¿y tú estás el primero que va a salir? grabamos esto somos guerreros vamos a ver, grabamos esto 1,2 y 3 somos guerreros contablo después va con Kine un TikTok es una segunda y en la segunda va a costar si está bueno ya cuando todos estemos ya casi agonizados vamos eso que es se van a unir ustedes al círculo pero para participar no no pero es que mira solo el uno solo la puntita nada más no pasa nada solo la puntita nada más no pasa nada no pasa nada voy a poner mi mano así porque no siento duro así no pasa nada solo el uno ahora solo el uno es todo seguimos con el dos no le dice como una K no le dice bien fuerte por favor cierto vamos chicos somos guerreros somos guerreros en el círculo por favor no 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 en el círculo no 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 vaya pollo lo malo es que no vas a salir corriendo aquí o no vas a quedarte así no 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 grandes palabras de motivación grandes palabras no 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 pero a la gente para que los últimos 4 se ganan 30 y 40 vaya ¡Pueden ponerse! ¡Pueden ponerse! ¡Pueden ponerse! ¡Nadie, vayan a ponerse ya! Tienen que... ¡Pueden que... ¡Estírense! ¡Eso! ¡Oye sí! ¡No me vas a tocar! ¡Luchá! ¡Así va! ¡Así va! ¡Ya, ya, ya! ¡Todos! ¡No me vas a tocar! ¡Sí, por eso! ¡Lo voltea a ver porque usted me llamó! ¡Mamá, si se le suelta uno! ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡Escuchad! ¡Vaya! ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡No! ¡No tengan miedo! ¡Tranquila, Jane! ¡Tranquila! ¡Vaya! ¡Escuchad! ¡Por favor, hermanos! ¡Agárrense! ¡No se suelte! ¡Norteamericanos! ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya! ¡La cosa es la siguiente! ¡Ajá! ¿Cuál? ¡No se suelte! ¡No se suelte! ¡Norteamericanos! ¡No se suelte! ¡Norteamericanos! ¡No se suelte! ¡No se suelte! ¡Déjala Lauri! ¡No se suelten! Mientras estoy dando las indicaciones, es que usted me está, camarón, no se suelte que primero a la indicación, miren, la cosa va a estar así, lo primero, 10, 20, no se suelte, no se suelte, a ver si así en medio, a ver si así en medio, no se suelte, ¡Ay! ¡Ya no! ¡La cara la tiene lista! ¡No te suéltes! ¡No te suéltes! ¡Ay! ¡No te suéltes! ¡Ay! ¡No te suéltes! ¡Alérgate! ¡Mierda! ¡Está enredita sudando! ¡Ya fue la joven que se agarró de ella! ¡Sudando está la pobre! ¡Está enredita! ¡Está enredita! ¡Así es, Daisy! ¡Es porque aquí apenas suelta! ¡No! ¡Así es! ¡Ay! ¡No te suéltes! ¡Ay! ¡No te suéltes! ¡Sóquenla! 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 ¡Escuchenla! ¡Escuchenla! ¡Escuchen, pues! ¡Es que no tiene una cámara de cerca! ¡No te suéltes! ¡No te suéltes! ¡No te suéltes! ¡Vaya! ¡Y 언니 por acá ven! ¡Vaya! ¡Y 언니! ¡Ven! ¡Xack Con tu marido, con tu marido! ¡No! ¡No te suéltes! ¡H cinnamon! ¡Ay no lo quiero! ¡No! ¡Y kindergánsla! ¡No se la ponga cuando no la voy a arreglar! Ven, Jenny. ¡No la pongas porque la pongas! ¡No se suelte! ¡Vaya voz! ¡Que no te pongas de vibra! ¡A mí no te pongas de vibra! ¡A mí no te pongas de vibra! Jenny, agárrese, mujer. ¡Agárrese! ¡Ay, no! ¡Agárrese, mujer. ¡Agárrese, mujer! ¡Ya hay que agárrese, mujer! ¡Jenny, agárrese, mujer! ¡A la monstruo! ¡Está junto a la monstruo! ¡Ay! ¡Yenni, son 40 dólares, hombre! ¡Yenni, agárrese, mujer! ¡No es que te suelte! ¡A la monstruo! ¡A la monstruo! ¡Qué gritada! ¡Jenny! ¡Y no se suelte! ¡Ya se viejo! ¡A mí me la taponé en la cara! ¡Agárrese, mujer! ¡A la monstruo! ¡A la monstruo! ¡Jenny, agárrese! ¡Agárrese, duro! ¡A la monstruo! ¡La monstruo! ¡Duro, Gladys! ¡A frente! ¡Que estirao los manos! ¡Uno, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡A la monstruo! ¡A la monstruo! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Gáron, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Soy no se suelte! ¡Soy no se suelte! ¡Soy no se suelte! ¡Aí con ella! ¡Agárrala! ¡Jenny! ¡Solo dime la dejar... ¡No, dos! ¡No! ¡No! ¡No chudan! ¡No! ¡Lo que pasa es que la mano de las mujeres es más este... es más este... ¡Más frágil! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no